Foro TV ha llegado a tu pantalla, un canal donde lo más importante es mantenerte al día, las 24 horas, los 365 días del año, sobre lo que ocurre en México y el mundo. Todas las voces están aquí con destacados líderes de opinión, que analizan temas de actualidad y comparten sus puntos de vista, para que interactúes con ellos a través de redes sociales. En Foro TV, aquí nos vemos. Foro TV, el nuevo canal de noticias 24 horas, lanzado en febrero de este año por Televisa, primero para el cable y a partir del mes de septiembre, transferido al canal 4 de Televisión Abierta, ha resultado todo un éxito, tanto en audiencia, como en potenciales de ventas publicitarias. Lunes a viernes, 10 de la noche, Foro TV, aquí nos vemos. Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticieros, quien tiene a su cargo el nuevo canal y todos los noticieros y programas informativos que emite Televisa, habló con Produz sobre Foro TV, un canal amigable que ha cambiado el concepto tradicional de información, convirtiéndolo más en foro de opinión y conversación e incorporando a las redes sociales online. Estamos muy optimistas en que tenga rentabilidad. Los primeros análisis de audiencia que hemos hecho nos muestran que tenemos el mejor demográfico de todos los canales de Televisión Abierta en México en términos comerciales. La audiencia que está viendo Foro TV en Televisión Abierta es una audiencia de niveles de escolaridad e ingresos altos, una audiencia joven, una audiencia que comercialmente es muy atractiva. Entonces yo tengo confianza plena de que será una operación que sea rentable en el largo plazo. Yo me siento muy entusiasmado con el curso que está tomando Foro TV, sí me siento a la vanguardia, siento que es un canal vivo, que es un canal dinámico, que es un canal con interacción. En ese sentido sí creo que tiene cambios significativos frente a lo que son los canales de noticias en español convencionales, que son creo yo más formales en la presentación de la noticia, en donde lo importante es la información y mucho menos la opinión, y aquí lo que tratamos de hacerlo es mucho más dinámico, mucho más movido, mucho más ágil, mucho más acorde con lo que creo que es ya el mundo de la información, no solo noticiosa, sino la información en general para la gente joven, en donde están permanentemente siendo informados por un número casi ilimitado de vías. Alejandro Quintero, vicepresidente de comercialización de Grupo Televisa, también se refirió a Foro TV en el encuentro con los medios en su reciente seminario anual. El Foro TV, que estaba en Televisión de Paga, lo estamos transmitiendo a través del Canal 4 en Televisión Abierta. El cambio del demográfico es increíble la rapidez del cambio de la composición de la audiencia. O sea, el Canal 4 en tres días cambió completamente su demográfico. ¿Qué quiere decir? Que sí tenemos consumidores y sí tenemos espectadores muy distintos, muy informados, muy sofisticados, muy demandantes. O sea, es un ejemplo ahorita inmediato. De lunes al día de hoy, que es jueves, en cuatro días, el Canal 4 cambió su demografía importantemente. Desde el DF transmitió para Produ, Richard y Sarra. Sos Newsos